A las 11 de la mañana con 40 minutos, recibimos aquí en el piso de la mañana del 11 al Director General de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, el señor Luis Eduardo Pereira. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros una vez más. Una vez más, muchas gracias. Bueno, todos leíamos la noticia esta de que el mercado financiero le dijo a la Intendencia necesitan dinero, le podemos prestar lo que ustedes necesitan y mucho más todavía. ¿Eso qué es? Por solidez del sistema, por la finanza, porque yo miro del otro lado y digo, bueno, están peleando entre el gobierno actual y el anterior de cuánto es el déficit y que la gente ya a esta altura siente hablar de déficit y se tapa a los oídos, además de que muchos no entendemos el fondo de la cosa. Pero bueno, pero entonces el sistema financiero es bobo. O sea, el sistema financiero lo que ve, o le están maquillando los números para que ellos crean que está todo bárbaro, que está todo horrible, o de lo contrario la situación no está tan mal. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo creo que hay toda una conducta, una tradición en honrar los compromisos para empezar, ¿verdad? Después creo que hay una conducta invariable a través de los años, y no solamente nuestras, de las administraciones anteriores también, en cuanto a darle solidez a la institución y de alguna manera honrar los compromisos. Ese se trata el tema, ¿no? Yo creo que ahora acudieron los bancos nuevamente, contrariamente a lo que hace poco se decía por parte de algunos actores, intencionalmente, que a la intendencia nadie le prestaba, que los bancos se habían retirado. Sin embargo, como usted bien dice, ante nuestro llamado por el coronavirus que votó la Junta, que también tenemos que ser agradecidos con la Junta, porque es una inyección que nos viene muy bien en este momento, acuden los bancos y también la gente que maneja el mercado de capitales, como son los corredores, y le prestan a la intendencia cinco veces más de lo que la intendencia pide. Hoy acudimos a este llamado con una solicitud de cuatro millones y medio de dólares, o hasta cuatro millones y medio de dólares, y sin embargo nos ofrecieron 22.750.000. Si uno mide lo que otorgan los bancos, 15.250.000.000 más los corredores también, en UI, 7.500.000, el equivalente a 7.500.000, estamos en 22 millones y pico, lo cual es muy bueno, porque es un espaldarazo a la administración, ¿verdad? En momentos difíciles como este que ocurra eso, digo, nos cae muy bien. Obviamente que... Psicológicamente también. Sin duda, los bancos no hacen caridad con nadie, ¿no? O sea, lo van a desgollar con los intereses. Obviamente. Pero hay alguna característica de préstamo blando, o sea, porque el banco le va a decir, ¿querés cinco? Tomá 20, agarra 20 y después... Claro, pero le cuento... Eso es cuando uno paga, pero generalmente cuando uno da cumplimiento a las obligaciones, esos se amolan a la realidad. Y hoy los bancos también están con dificultades, ¿verdad? Sin embargo, increíblemente aparecen con unas tasas increíblemente muy razonables, yo diría que las más bajas que ha recibido la Intendencia en muchos años. 4% anual en dólares y 5% anual en UI. Es una muy buena tasa, que también, digo, bueno, mitiga nuestras zozobras de estos momentos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser reconocido a las instituciones y a la gente, porque el pequeño ahorrista que conforman los corredores, tres empresas que se presentaron, Resma, Nobilis y Di Piaggio, Simón y Piaggio, son corredores donde están los ahorristas, los pequeños ahorristas del Uruguay, ¿verdad? Con 250, con 50, con 3, todos conforman un bagaje que lo trasladan a la Intendencia y es muy importante. Y por otro lado, hubieron 5 bancos, ¿verdad? El Itaú, el BBVA, el Santander, el Escotia, el HBC, 5 bancos ahora. Dos bancos más habían participado anteriormente, que era el Itaú y el Bandes. No pudieron concurrir ahora porque su comunicación con las casas matrices era bastante dificultosa en este momento para venir rápidamente, como hicimos el llamado. Pero bueno, hay 7 bancos en la vuelta que nos están prestando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una solidez en nuestra forma de conducirnos y, bueno, por eso nos prestan. Ahora, hay necesidad de pedir plata prestada. Es como cuando yo en casa no llego a fin de mes, le tengo que pedir a un vecino, a mi primo, a mi hermano, a mi padre, o capaz que hasta un hijo. Obviamente, primero que nada, lo tengo que devolver. Pero cuando preciso, porque no tengo, porque estoy corto. Pero obviamente, pero además otra cosa, no se olviden. A nosotros nos cayó esto de la pandemia en momentos en los cuales veníamos muy bien. Veníamos de un superávit del año pasado. Después de varios años, lo logramos. Estábamos contentos, ya habíamos logrado poner la casa en orden. Este, estábamos trabajando en un levantamiento de la situación. Bueno, nos duró lo que un lirio, ¿verdad? La alegría duró muy poco. Mitad de marzo ya estábamos con este problema en Ciernes. Pero eso hizo que tuviéramos las alforjas razonablemente cubiertas y pudiéramos venir hasta ahora con nuestro propio esfuerzo. Además, con un periodo electoral estirado. Exacto. Un gobierno que tiene que estar más tiempo del pensado. Exacto, que se estira, ¿verdad? Pero ya veníamos, digamos, con las alforjas bastante cubiertas y eso nos permitió acceder a las necesidades de la gente. Naturalmente, esta inyección no viene muy bien. Porque en algún momento vamos a tener dificultades, como usted bien dice. Va a haber una proyección hacia adelante de meses que estaban sin cubrir, que se esperaban cubrir en este semestre. Lo vamos a tener que trasladar. Y por eso, además, no se ha votado el otro préstamo aquel que se pidió a la Junta. Nosotros queremos hacer definitivamente, como ya habíamos hecho anteriormente, un estiramiento en ese compromiso. Porque así lo había aconsejado quien había asesorado el gobierno anterior, que era el contador Ricardo Pascale, de que estas cuestiones estructurales deben transitarse en varios periodos de gobierno, no en uno. Y así fue. Nosotros tuvimos que optar, o hacemos obra y las cosas que Maldonado necesita, pagamos los intereses y no hacemos nada. Bueno, hicimos obra, hicimos lo que necesitaba la gente y también pagamos intereses, al punto de que hoy lo hemos achicado. Pero no en todo su volumen, es imposible. No tenemos dinero para todo. Seamos sinceros, ¿verdad? ¿Ha caído la recaudación, Pereira? ¿Por eso tienen que pedir plata prestada? Nosotros estamos viendo que está entrando mucha menos gente a la Intendencia, ¿verdad? Es fácil verlo todos los días. Sin embargo, pensamos que en el verano, el tema de la contribución, que es la gran fortaleza que tenemos siempre, no va a decaer demasiado como habíamos pensado en principio. ¿Por qué? Porque la gran concurrencia de público que se ha quedado a vivir en la zona va seguramente a equilibrar. Y lo hemos medido con la basura. Recogiendo la basura, muchísima más gente, y no es que la gente de acá estuviera comiendo más, está produciendo más basura, entre un 7, un 8, un 10%. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente radicada acá y seguramente eso va a hacer que haya un pool de ciudadanos que no sabemos por ahora su nacionalidad y todo eso, pero que van a contribuir acá y que van a usar los servicios y que van a aceptar las bondades que los servicios han tenido. Por eso tenemos que seguir cumpliendo con los servicios también y manteniendo las avenidas, las calles limpias, más que allá que algunos nos digan que florcita esto y florcita lo otro. La gente quiere vivir en un lugar limpio, acogedor, bien atendido. Y la zona lo está haciendo y lo está recibiendo y todos los servicios de la zona tienen que estar de alguna manera de primerísimo nivel para que la gente, bueno, al llegar el momento, digo que su dinero tiene retorno, ¿verdad? Claro, claro. Esto que usted menciona es uno de los temas de agenda de las últimas semanas. La gran cantidad de extranjeros a partir de la flexibilización de las medidas del gobierno uruguayo, en el caso de Argentina, a partir de una cantidad de situaciones que viven los propios argentinos, que es un asunto de ellos, pero que de alguna manera los empuja a irse y ven que cruzando un río tienen un país tan lindo y tan amigable como Uruguay. Allá en el Plata hay tranquilidad. Exactamente. Es apacible. ¿Cuál es la contingencia? Porque además la mayoría quiere venir a Maldonado. Siempre somos modernistas de oro, ¿no? Bueno, sacamos la lotería en el reparto, ¿no? Maldonado genera un montón de hechos. Y también de compromisos para nosotros. Buenos y malos, pero bueno, ahí va la pregunta. ¿Cuál es la contingencia que tienen pensada desde el gobierno departamental para darle cabida a esa gente sin resentir los servicios? A la gente que vive todo el año y que paga todo el año acá, a los uruguayos, y para también, bueno, si los extranjeros van a venir y van a pagar, también tienen derecho a los servicios. Sí, señor. ¿Cómo piensan, Azar? Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos hecho primariamente es redireccionar un montón de compromisos asumidos, ¿verdad? No vamos a tocar el 30% de colaboración a lo social, ¿verdad? Del presupuesto que se dedicaba anteriormente, eso sigue firme y más, si podemos. Obviamente, el tema seguramente va a estar en la depresión que van a tener algunas obras que ya no van a poder hacerse hacia adelante porque sería un descontrol, ¿verdad? en nuestra economía que tiene que estar sana para que los bancos nos presten. Pero ese 18, 20% capaz que cae a un 10, a un 12, ¿verdad? No totalmente, pero va a deprimirse algo porque también hay que seguir cumpliendo con los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes, los sueldos. Yo le quería preguntar, por los sueldos, por los proveedores. Exactamente. Entonces, eso no se toca. ¿Está todo saneado eso? Sí, sí, afortunadamente. El intendente había estado acá y había dicho que estaba todo encaminado sin ningún problema. Sí, sí, está cual. ¿Eso sigue así? Sí, obviamente. ¿La proyección hacia adelante? Es que no hemos innovado nosotros. Eso también fue una fortaleza, no tener que salir a innovar. Seguimos haciendo lo que estábamos haciendo de antes. Claro, a pesar de que tenemos una nueva realidad y capaz que hay que también... Sí, pero en lo macro, digamos, no había que poner cosas nuevas y novedosas. Simplemente había que fortalecer lo que ya había y siendo muy cautos, ¿verdad? A la hora de gastar. Muy prudentes. Bueno, habrán eventos que no se van a hacer, habrá el turismo de reponerse más tarde y también tenemos que atraer gente, pero algunos ya van a venir por propia necesidad, o sea que no vamos a tener que salir a buscarlos. Así que, bueno, ahí seguramente la inversión va a estar más contenida para tener, para estos recaudos que necesariamente la gente está esperando de la Intendencia. O sea, ¿se va a resentir la inversión? En obras, por ejemplo, hay cosas, nombremé alguna obra que digamos, esto no lo vamos a poder hacer. Tenemos buen crédito de las grandes empresas que tienen espalda y también no se aguanta. Pero digo, no hay grandes obras en Maldonado para hacer en el horizonte, ¿verdad? Porque Maldonado había hecho estos cinco años un gran esfuerzo en obras. Basta andar por la calle y basta por salir. Los otros van a estar de los privados, diría yo, que sí, están haciendo un gran esfuerzo y hay edificios que se están terminando, otros que se quieren comenzar. Y creo que ahí va a estar el amoldamiento, digamos, a la nueva realidad, a la nueva modalidad. Va a haber una actividad privada pujante y nos va... Lo vivienda social que tiene... Bueno, esas van a seguir, como digo, porque el 30% de las... Lo digo, a partir del impulso, en la LUC y todo lo demás que se apoya fuertemente. Exactamente. Y ahora no se olvide que antes, digo, era difícil a veces con el gobierno que no era el mismo palo, era más lento, hoy es mucho más fluido. O sea, que vamos a tener también apoyo del gobierno central como antes no tuvimos. En vivienda no tuvimos el esfuerzo que habían prometido originalmente. Lo estamos conversando ya y parecería que son contestes en que Maldonado necesita. Necesita casa, necesita lugares, un montón de necesidades que el gobierno las está viendo. Y está viendo la contrapartida que nosotros estamos dando porque estamos atendiendo un montón de cosas. El tema de la sanidad hace, lo está haciendo la Intendencia sin ser su obligación, no solamente con médicos, con unidad. ¿Cuánto gasta la Intendencia en cosas que no le competen? Hay una cifra gruesa. Y sería grosero decir, pero compete en muchísimas cosas que no nos corresponden. Fíjese usted el tema de la seguridad. Seguridad, vivienda, salud, educación. Bueno, si hacemos números, nosotros no somos de pasar cuentas. No, no para pasar cuentas, pero para que la gente sepa. Porque bueno, que no es solo de Maldonado, pasa en otras intendencias que tienen que hacer frente a gastos que no les corresponden. Exactamente. Y máximo en el caso nuestro donde no recibimos la fortaleza del gobierno central. Solamente un 14% de nuestro presupuesto es de origen nacional, del gobierno central. El 86% nos responde a nuestra propia fuerza. Así que sí tendremos que ser cautos y prolijos. Y se va capaz que la mitad del presupuesto en cosas que no debería desviarse. Bueno, no digo la mitad, pero una tercera parte, una cuarta, seguramente sí. Bueno, pero Maldonado necesita igual. No, hay que hacerlo. Si no, no sería la zona que es. No tendría reconocimiento de adentro y de afuera que tiene. Yo creo que la necesidad se lleva por delante los numeritos que a veces uno mira y dice, esto no es mío, esto no es mío. No, mira, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle frente a todo. Por eso a veces pedimos cordura a las áreas, a todas las áreas que todas quieren hacer algo y bueno, y no estar pintados, ¿verdad? Pero digo, es todo un equipo. Acá tenemos que trabajar entre todos y saber qué cosa en qué momento debe dársele la atención que se dispensa por parte de la gente. ¿En qué está el tema del fondo coronavirus? Que usted mencionaba que, bueno, con el aval de la Junta Departamental, ese fondo que se nutre de dineros, de los sueldos, de los funcionarios públicos. Esto son todo para temas de necesidades emergentes de esta situación. Pero esa plata se vuelca a la gente que no tiene para comer, por ejemplo. Bueno, va a ser para todo, ¿verdad? Para las canastas, para las guiandas, para todo lo que sea. Toda la gente vulnerable. Hasta ahora, exactamente, la que está en situación de vulnerabilidad comprobada, ¿verdad? Porque también tenemos que ser muy celosos a la hora de emitirlas. A veces vemos, vienen en la feria, gente que vende sus canastas. O sea, tanta necesidad no tenía. A veces juegan con la buena fe que tiene la administración de socorrerlos en todo momento y después terminan vendiendo, no se sabe para qué, por 100 pesos. Yo lo he visto. Y eso no es bueno porque al lado hay un compatriota que lo está precisando y de repente no le llega. Tenemos que ser responsables entre todos y ayudemos al que realmente necesita. Es así. Fuera de ese aspecto, ¿el gobierno de Maldonado le llega a los lugares más recónditos de la necesidad de la gente? ¿Llega? Yo creo que sí. Porque hay una queja del oficialismo a nivel nacional, de la oposición a nivel nacional de que el gobierno nacional no está llegando al fondo de la cosa y de la necesidad de la gente. Yo no sé lo que ocurre en otras zonas. En Maldonado yo creo que le llegamos a todo el mundo y sin importar la gente que son nuestros. Le llegamos a todo el mundo porque esto no tiene color. Y prueba está que la gente le está dando un apoyo a la administración esta en todo sentido, ¿verdad? No solamente en lo electoral sino en la respuesta que usted ve en los medios en todos lados donde la gente llega. Podrá haber alguien que de repente no llegó pero también es cierto el gobierno que estaba anteriormente no nos dijo la verdad porque al otro día de caer esto aparecieron 400.000 indigentes y hubo que darle respuesta. Aparecieron, no habían pobres en Maldonado, no habían pobres en otros lugares y sin embargo hubo que hacer. ¿Cómo que no había pobres en Maldonado? Y que no habían indigentes se decía, que no habían en ningún lado. Antes habían dicho, no solamente en Maldonado, en el resto del país. Claro, pero por ejemplo recién el senador Andrade decía, bueno, si yo que vivo de un salario, vivo de lo que me ingresa en mi pequeña empresa, de hoy para mañana me quedo sin nada, ¿cuánto aguanto sin nada? Ah, bueno. Muy poquito, evidentemente ya al mes voy a ir a una olla popular. Obviamente, pero acá antes del mes había gente indigente. Bueno, a los dos días, a ver, ¿quién aguanta el hambre? Bueno, se pasaban en la intendencia y no sabíamos dónde estaban y aparecieron y la intendencia les dijo que no. No señor, los ayudó como tiene que ser, no les preguntó de dónde salieron y todo eso, por lo suerte que aparecieron. Tuvimos que hacer frente a eso, por eso fue la gran inyección que hubo que darle a esto, ya no el 30 sino bastante más. Por suerte, como recién decía, teníamos las alforjas surtidas y echamos cortas, pero la plata no tiene, es finita. Llega un momento que como el trabajador no vamos a tener. Bueno, por eso viene muy bien esta ayuda votada por todos los partidos razonablemente porque entendieron que esta es una necesidad para todos. Y esto se va a destinar a atender esas necesidades. Bueno, esperemos que sí. Eso sí va para eso, esto no es para salarios, no es para gastos superfluos o cosas que se debieran de antes. Es el Estado para ayudar a quien lo necesita realmente. Eso solo para eso, va a estar además administrado por una comisión especial que la oculta y está bien y que ve el seguimiento permanente en que se gasta cada peso, ¿verdad? Y eso es bueno, eso le da transparencia y la integran todos los partidos, ¿verdad? Eso creo que es bueno y hace bien a la forma de conducirse que nosotros de por sí era prolija. Bueno, esto ayuda a que sea más transparente y que, digamos, tenga una versatilidad que es en forma transparente a todos los sectores. ¿Cuánto aportan al Fondo Coronavirus las jerarquías de la Intendencia? Bueno, nosotros estábamos poniendo el 20% de los salarios. También ponemos a lo nacional, pero ahora se andaba por dejar porque ya se encaminó, como OPP entendió de que, bueno, los públicos habían participado, pero era importante que lo hiciéramos porque los privados ya habían hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Como usted recién decía, mucha gente está quedando sin trabajo. Yo creo que era importante que entre todos dividiéramos la carga y saliéramos adelante como estamos tratando de salir. Y esto no tiene color político, ¿verdad? Yo creo que hay una gran responsabilidad y creo que ha sido el éxito de Uruguay todo, ¿verdad? En reconocer cuál es la dificultad, ser prudentes y, bueno, hacer caso a quienes nos indican cómo debemos de conducirnos. Creo que eso también se está mirando de afuera con muy buenos ojos, ¿verdad? Gobernar en tiempos de pandemia, en tiempos de escaseces, de dificultades, no es fácil para ningún gobierno de ningún pelo político porque hablamos de administrar los bienes de la sociedad, de manejar los dineros públicos, de lo que es de todo, entonces hay que ser muy cuidadosos y esto afecta más allá de los partidos políticos, pero también gobernar en campaña electoral, una campaña, o sea, ahora no tendríamos que estar en campaña y estamos en campaña, ahora tendría que haber o intendente reelecto u otro intendente que haya ganado y tampoco eso se dio, pero en este contexto, ¿usted cómo ve la interna? Porque usted trabaja pensando en la reelección de Antía. Sí, claro, obviamente. Usted está mentalizado de esa manera. Escondo, pero uno tiene que ser prudente porque en definitiva trabajamos para Maldonado, de manera que yo, por ejemplo, no participo en ninguna lista porque soy el suplente de Antía y si no, siempre uno tiene que pensar en el día después, cómo nos entendemos después con quien nos vamos a tener que sentar, seamos nosotros o el otro sector del partido, pero tenemos que gobernar para todo, la elección es un día y después se acabó. ¿Por qué está Jesús si usted es suplente? ¿Perdón? ¿Por qué está Jesús en Dancourt de intendente si usted es suplente? Porque era el suplente de Antía, ¿no? En el periodo anterior fue Jesús. Yo fui en el otro periodo, del 2000 al 2005. Bien. Ahora, para el 20 al 25, usted va a ser el suplente de Antía. Volvemos por los fueros. Vuelve por los fueros. Se ve que tan mal no le fue. Bueno, afortunadamente, la salud me jugó una mala pasada, pero ya quedó atrás y Antía vuelve a confiar en mí para que sea su compañero de fórmula, ¿verdad? Se le ve muy bien de semblante, yo se lo dije. Y bueno, muchos dicen la intendencia de Maldonado va a seguir siendo el Partido Nacional. El tema está Antía-Vlas. Cuando se cuenten los votos, ¿verdad? No hay que cazar el oso previamente. Sin duda, pero a mí me parece que es un despropósito de pique dejar afuera al Frente Amplio dentro de la carrera política, más allá de que muchos dicen no, pero la diferencia es brutal, es imposible que vuelva el Frente Amplio. Los votos hay que contarlos. Y la gente es la que decide. Uno no puede, por más que quiera, ni que ponga mucho dinero, poco, que ponga muchos carteles. En definitiva, es la gente es la que selecciona a la persona a quien va a renovarle el cheque. Y uno, bueno, tiene la aspiración y habrá que ver. De todas maneras, bueno, tiene que estar en el momento, hasta último momento y después también siguiendo con los cumplimientos de los compromisos, ¿verdad? Que son, hasta el último día, llevar el barco a buen puerto. Y eso es, como un padre de familia, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo sería la asunción de la nueva administración? Sería en el mes de diciembre próximo, ¿verdad? Últimos días de noviembre, perdón. La elección es el 27 de septiembre, a fines de noviembre habría cambio de mando. Exactamente. Bien. Y bueno, evidentemente vamos a tener algún tiempo más para poder conversar de muchas cosas que la gente quiere saber y que la gente quiere preguntar. Tenemos también, al igual que para el senador Andrade, para Luis Eduardo Pereira, muchas preguntas que no hemos podido gestionar. Me quedo preguntarle por el tema del apoyo del Mides, por el tema del campo, el Banco República del campo que va a seguir funcionando, los jornales solidarios que van a seguir. Hay que hablar. Hemos hecho en los días pasados, 20 días diría, una visita al directorio del Banco República porque habían rumores de que la agencia no se abría y nosotros entendemos que es una necesidad para Maldonado, no para la intendencia que naturalmente nos da mucha seguridad y certeza tenerla adentro, como alguien dice. Pero Maldonado está precisando esa sucursal que además el Banco República en el anterior gobierno y ahora hizo una inversión muy fuerte. De manera que, digo, se dio un despropósito que por algo se hizo. Eso va a seguir pleno. Nos dieron la palabra de que sí. Ellos han tenido problemas en este momento de personal porque juntamente hay mucha gente que está también trabajando a distancia y han tenido que redireccionar unidades a otras áreas. Pero nos dan la... Y ofrecimos el apoyo logístico también para que no se cierre. Nos dieron la palabra que no va a ocurrir, que poco tiempo más va a estar abierta a pleno. Bueno, es lo que deseamos para Maldonado. ¿Y los jornales solidarios, Luis Eduardo, se mantienen hasta cuándo? Hoy se estaban terminando de... Va a haber más cupos. De otorgar. Bueno, fue tan grande la demanda... Mucha necesidad. Mucha gente se trabaja. Mucha necesidad que seguramente se está pensando ahora en redireccionar otros recursos y apoyar más fuertemente los jornales solidarios. ¿Es redireccionar o recortar? Bueno, llámenle como quiera. Pero digo, si yo tenía pensado hacer tal cosa y ahora tengo que sacar el dinero para acá, corto acá. Porque la plata no da cría, ¿no? De manera que hablemos en eufemismo, digo. La plata no da cría. Y a veces pregunta cosas que yo no las tengo en mente y bueno, tengo que mirar. Pero hoy no hubo falta, por suerte. Vamos a ver de qué se trata. Me hizo un raconto bastante interesante y es muy bueno y quiero felicitarlo a los medios como ustedes con el trabajo excelente que han hecho en informar a la gente permanentemente. Eso, además, no solamente ayuda al gobierno, la transparencia y la buena fe para que la gente esté informada, sin tapujos, sean buenas o malas las noticias, pero ustedes informan, no son los que se ponen de un lado y del otro. Y creo que el trabajo de los medios ha sido importantísimo en poder comunicarnos con la gente, tener ese feedback permanente y siendo transparentes en todas las cosas. Creo que eso es un activo del país que no tenemos que perder. Luis Odor, gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias. Hacemos la pausa rápidamente, ya volvemos. Gracias.